Música Reportan desde esta mañana del jueves este motín e incendio en un penal cercano a la capital de San Luis hay en San Luis Potosí obviamente por traslado de reos en la información que comparte la voz de Michoacán y a través de las autoridades federales esta mañana reportan un motín y un incendio en el penal de La Pila cerca de la capital de San Luis Potosí esto lo confirman los llamados elementos de la Guardia Nacional de acuerdo con los primeros reportes todo comenzó tras enfrentamientos entre la Guardia Civil y un grupo de internos que habría sido generada por el traslado de reos de La Pila hacia diversos centros penitenciarios por todo el estado esto con el propósito de supuestamente seguir manteniendo el orden explicó la llamada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Fuentes federales refieren que el incendio se registró en el patio del penal donde están unas palmeras y no así de los dormitorios al sitio llegaron decenas de ambulancias y vehículos de la policía estatal y de la Guardia Nacional también se reportó la presencia de familiares de varios reos los disturbios ocurrieron luego de un operativo realizado durante la madrugada para reubicar a 51 personas privadas de la libertad de La Pila a centros penitenciarios al interior de la entidad según informa la dependencia se trasladaron a varones hacia los penales de Tamasuchane, Río Verde y Ciudad Valles con la finalidad de supuestamente seguir manteniendo el orden y mejor calidad en los cinco ejes de reinserción esto lo detalla como les digo la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado lamentable porque los penales de estos centros penitenciarios siguen cada vez en condiciones peores aunque trataron de hacer acomodos o reacomodos y esto cada vez se pone difícil mientras no haya un sistema penal adecuado por eso pasan estas situaciones lamentables y es necesario que la reforma judicial se empiece a profundizar más y no solamente a la ITBAS eso pues ya le tendría que corresponder tanto a los diputados y senadores como también al llamado gobierno federal porque nada más se queda en la letra o en la llamada intención ustedes ya saben a qué me refiero y cómo lamentablemente y hay otra situación compas si me lo permiten que buscan también privatizar no sabemos con qué intenciones tengan pero pues ya conocemos cómo está el business y el negocio de estos centros que pues para parecer hay algunos que sí tienen están vamos es que no encuentro la palabra adecuada o sea que reciben pagos de la iniciativa privada para que entendamos según pero pues esto todavía no ha sido confirmado y corroborado de forma contundente aunque no dudamos de esta situación de todas maneras pues ahí lo tienen lo que sigue pasando allá en San Luis Potos y estamos al pendiente compas vamos a ver vamos a ver vamos a ver